En mi pueblo de Guajabamba Ya no hay como enamorarte En mi pueblo de Guajabamba Ya no hay como enamorarte Si apenas me ven bailando Ya me empiezan a celar Si apenas me ven bailando Ya me empiezan a celar El hombre que bebe a chorros Por una mujer sin razón ni compasión El hombre que bebe a chorros Por una mujer sin razón ni compasión Seguro, seguro ya le dio agua de calzón Seguro, seguro ya le dio agua de calzón Vengate meñate Yo te doy un premio Vengate meñate Yo te doy un premio Métete en el medio Si quisiste premio Métete en el medio Si quisiste premio Sensual cariño Allá viene el diablo Allá viene el diablo Echando candela Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Echando humo la locomotora Allá viene el diablo echando candela Allá viene el diablo echando candela Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Un tigre me desafía y un guión me está mirando Un tigre me desafía y un guión me está mirando Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi La locomotora echando humo, echando humo La locomotora Un tigre me desafía y un guión me está mirando La locomotora echando humo